El Gato de López Martín me pegó Mira, la cabeza está Messi Vamos Claudio Castillo ¡Chilino! ¡Gol! Compañeros en el Barça Vamos Claudio ¡Cacherano! 1-1 1-1 Ahí está el príncipe, el jantote Romero Salvato de López El de Guarangui ¡Gol, Chilino! ¡Gol! Salvato de López Acá está el culo ¡Agüero! ¡Gol, Dios mío! Adivinó un lado, no, pero fue muy alquilado 2-2 Sigue de infarto esto ¡Pero qué cerca esto! ¡Le pegó ya! ¡Gol de Chile! ¡Gol! ¡Gol! ¡Chilino! ¡Gol, Dios mío! Lucas El gato de López en cualquier instante aquí está el gato de Chile gol el gato de Chile 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 el campeón Chile campeón de la Senter Ares tarde y después de casi un año después de 360 tiene un partido encartando otra vez en la final Chile le gana a Argentina de la mesa y poniendo otra lágrima al país trasandino, para que nunca más nos digan que el nuestro fútbol no hay toda esa humanidad, para que nunca más te pregunten el porqué te encadenaste con 500 jugadas para activar tu teléfono a tu hijo proponido, para que nunca más te enrastren por haberte encontrado la última, la última. Es una tremenda, el mérito de Chile es que le ganan una tremenda generación de jugadores argentinos, tremenda. Para todos, desde Arica hasta la Antártida, es para todos, porque este grupo de muchachos otro va a tocar.